3, 2, 1... ¡Vamos! Izquierda 4, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, se cierra, por dentro, ojo izquierda 3, ras 30, ojo, ojo frenando mucho, derecha 2 se cierra, ojo izquierda 3, ras, derecha 6, 70, derecha 6, 50, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, larga, se cierra, 70, derecha 6, 50, ojo izquierda 3, ras, ojo, ojo frenando mucho, derecha 2 se cierra, 100, derecha 6, 70, derecha 6, 50, derecha 6, larga, 50, ojo, ojo frenando mucho, izquierda 2, K, se cierra, 50, ojo izquierda 4, se cierra, ras, por dentro, ojo, ojo derecha 3, larga, se cierra, 50, derecha 6, 100, atención, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, ras, 30, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, ras, 70, derecha 6, 30, derecha 6, 30, derecha 6, 50, ojo, ojo frenando mucho, izquierda 2, K, 30, ojo derecha 3, ras, 30, ojo frenando mucho, izquierda 2, K, 30, ojo derecha 3, ras, 30, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, 50, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, larga, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, 30, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, ras, por dentro, izquierda 5, derecha 6, ras, 70, derecha 6, 100, ojo, ojo frenando mucho, izquierda 1, para allá, cierra, 70, izquierda 4, larga, 70, y ojo frenando mucho, derecha 1, para allá, cierra, ras, 70, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, no borde, por dentro, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, ras, 30, ojo frenando mucho, derecha 2, K, 70, ojo frenando mucho, izquierda 1, para allá, cierra, 70, Atención, ojo frenando mucho, derecha 2, K, ras, 100, ojo izquierda 3, ras, por dentro, derecha 6, por derecha, 50, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, 30, izquierda 4, larga, ojo izquierda 3, ras, 100, derecha 5, 50, ojo derecha 3, ras, ojo izquierda 3, ras, 100, atención, izquierda 4, por dentro, y ojo frenando mucho, derecha 1, para allá, cierra, larga, 100, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, larga, se cierra, 50, ojo derecha 3, larga, por dentro, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, ras, 30, izquierda 5, ojo frenando mucho, izquierda 2, K, ras, 50, atención, ojo frenando mucho, derecha 2, K, ras, por dentro, izquierda 4, 100, por izquierda, ojo frenando mucho, derecha 2, K, no morder, izquierda 4, 50, derecha 6, 50, ojo, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, larga, se cierra, 50, ojo, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, no morder, 30, ojo frenando mucho, izquierda 2 se en cruce, larga, se cierra, 70, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, se cierra, 70, ojo, ojo frenando mucho, izquierda 2, K, larga, se cierra, ojo, ojo frenando mucho, derecha 2 se en cruce, se cierra, larga, 30, ojo izquierda 3, 3, izquierda 4, larga, 50, derecha 5, 30, izquierda 5, 100, ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K, por dentro, derecha 6, no border, 70, ojo, derecha 3, 50, ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K, ras, meta